Después empezó el feminismo tóxico, si se quiere, y ahí yo ya me corrí, me considero anti ese feminista. Hoy lo que tenés es una resaca de las ideas existencialistas de la segunda etapa, de la segunda ola, pero lo que engloba este feminismo, el queer, el decolonialismo, el antirracismo, todo esto que viene como en el interseccionalismo. Porque si soy negra, mujer, trans y obesa, estoy cuadruplemente oprimida. Hablamos de varios feminismos, vos hablaste en algún momento, siempre decimos el feminismo de la tercera ola. Por ejemplo, yo te cuento algo personal. Yo hasta algún momento de mi vida me consideraba feminista, y era el feminismo de la segunda ola. Que básicamente defendía la libertad de derechos y de oportunidades, ahora vos lo podés explicar mejor, que manejás bien los términos, entre hombres y mujeres. O sea, que una mujer pueda tener el mismo derecho a un hombre de hacer lo que quiera, que hoy lo tiene, lo ha conseguido, y la misma oportunidad que un hombre de hacer lo que quiera. Ahora, que después, por libres elecciones, la mina no elija trabajar 80 horas por semana para ser el CEO de Google, me parece que no amerita poner una política para forzar a que haya mujeres en la cuestión. Entonces, hasta ahí todo bien. Después empezó el feminismo tóxico, si se quiere, y ahí yo ya me corrí, y me considero anti ese feminista, ese feminismo. Porque lo considero fundamentalmente anti-científico. Entonces, te paso la palabra. Sí, el último es el más polémico, digamos. Mira, yo justo la otra vez me encontré un libro que, bueno, se llama El sexo al género, y explica un poco también los movimientos feministas, y hace, lo divide como en una primera etapa, que es un feminismo ilustrado, el de Mary Wollstonecraft, Nicolás de Condé, y es como las bases de todo lo que es la liberación de la mujer. Después tenés primera ola, segunda ola, tercera ola. La primera ola es sufragismo, básicamente, John Stuart Mill en Inglaterra, y tenés tanto hombres como mujeres, ¿no? El que creó a la Maravilla, es un psicólogo, por ejemplo. Y tenías mujeres también. Después tenés la segunda ola, que es más que nada Simone de Beauvoir, Firestone, como las radicales, tenés el tipo marxista y el liberal. Hoy lo que tenés es una resaca de las ideas existencialistas de la segunda etapa, de la segunda ola, pero lo que engloba este feminismo, desde ahora, es el queer, el decolonialismo, el antirracismo, todo esto que viene como en el interseccionalismo. Si soy negra, mujer, trans y obesa, estoy cuadruplemente oprimido. Pero es un feminismo que mezcla todo. Sí, es un juego como de a ver quién está más oprimido, ¿no? Y, digamos, si entramos en esa, digamos, no nos va a llevar a ningún lugar bueno, porque entonces, a ver, ok, yo soy mujer, obesa, negra y no sé qué, estoy oprimida. Bueno, ok, yo soy mujer, negra, obesa, lesbiana y tengo dos hijos y soy madre soltera. Ah, estoy más oprimida que vos. Ah, no, no, pará, pará, yo soy mujer, gorda, lesbiana, no sé cuánto, cuánto, cuánto y me falta una pierna. El problema de estas cuestiones es que, digamos, si nosotros jodemos el sistema de premio-recompensa de la gente, estamos jodiendo a la gente y la capacidad de que sean algo por sí mismos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros damos el premio por la conducta equivocada, le estamos arruinando la capacidad intelectual y de conocer el mundo. O sea, cuando digo conocer, lo digo a nivel superprimario, porque vos le deberías dar la recompensa a una persona cuando logra algo. O sea, vos le estás dando el incentivo a que esa persona se desarrolle. Por ejemplo, si vas a la universidad y tenés un título, vas a tener una recompensa que es vas a tener un laburo muy bien pago. Esa es una buena recompensa. Ahora, si vos le empezás a dar el premio a la persona por el incentivo equivocado, por ejemplo, ah, ¿estás deshabilitado por esto? Ah, ¿estás oprimido? Toma, tenés un premio. Entonces, lo que se genera, lo que vemos hoy, que cada vez la gente quiere ser más oprimida, porque cuanto más oprimido sos, más recompensas tenés y más premios económicos y de otros calibres te dan. Y lo que estás generando es parásitos, básicamente, que no son capaces de valerse por sí mismos. Y estás convirtiendo a la gente en algo, ¿cómo se puede decir sin que suene mal? Que no está bueno ni para ellos mismos, en lo que muchas veces se convierten, ¿no? Como personas que las metieron, ¿viste? Como, por ejemplo, cuando los políticos agarran a las personas en situación de emergencia, ¿viste? Y los llevan en una mentalidad de que los chabones tienen que marchar y hacer un montón de cosas para poder comer, o sea... Los aplanás emocionalmente. O sea, yo leo que tenés una sociedad que solamente responde al odio. Porque vos, la parte primitiva del cerebro, de la recompensa, no la estás estimulando. No estás estimulando el mérito, no estás estimulando lo que nos hace humanos, como la pirámide de Maslow, ¿no? No, querer, querer cada vez más. Entonces, casualmente, el progresista es socialista, no es meritócrata, pero casualmente tiene una empresa, me pasó, casualmente toma a la gente por su mérito. Entonces, más allá de que vive en una especie de contradicción entre su teoría y la realidad, cuando vos tenés un sistema de cupos, yo creo que desincentivas a la población, no solamente a la persona que llegó ahí por ser gorda, ser trans, o lo que sea, sino que también al que realmente se esfuerza.